No puedo con esto Te explicaré por qué ¿Recuerdan el video de que hice las máquinas de Huibui? Alguien dijo que les mande saludos ¿Y tú? ¿Y quién vas a saludar? ¿Y de quién me mandó saludos? Pues ahorita lo voy a recordar Miren, ya vengo Mando saludos a Rafa Nomedo Mando saludos a Rafa Nomedo Mando saludos a Rana Valle Me equivoqué Rafa Donedo Rafa Donedo Mando saludos a Rafa Donedo ¿Por qué? Miren, si no me creen de qué No comentó, miren ¿Me saludas? Y yo no comenté nada porque no te ¿Qué ves eso? ¿Qué? Dice, gritos ratos en el té Bueno, ya Sigo con lo mío Hace 30 minutos Publique esto Esto lo que estás viendo Es de lo que hicimos en este video Bueno, ese fue un tramo De mi segundo De mi segundo De mí, ¿me ya? ¿Qué? 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 ¿Y por qué hago este video? Porque esto me lo hicieron allá Ya, hasta aquí terminamos en este video Si quieren que haga En el siguiente short Voy a estar haciendo Saludos, el que comente Los saludos Los hagan en este video Adiós